Vamos a saludar al padre Alberto, el primero de nuestro personaje, padre Alberto, buenos días. Buenos días, Jorge. Que el dueño de la vida, el eterno Dios, propietario del penthouse azul de Roma, bendiciones para ti. Bendiciones para todos los oyentes de mi zona atlántico. Espectacular. Mi llave, hoy es un día para bendecir. Hoy es un día para que tú devuelvas lo que has recibido del eterno Dios. Dad. Hay que dar. El Señor lo dice en su palabra. Dios bendiga al dador alegre. Hoy es un día en que tú debes, tú sabes, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha provisto, de lo que Dios te ha... Tú sabes. Ey, devuelve también. Es hora de agradecer dando también. Da un abrazo. Si no tienes dinero que dar, da un abrazo. Si no tienes, ey, algún material que dar, da una buena palabra. Una sonrisa. Regale una sonrisa. Sí, claro. Pero hoy es un día precioso para dar. Tú sabes. Bueno, ya. Oiga, ¿y el mensaje de hoy, padre? El que di. Ah, ya. Perfecto. Bien. Bueno, oiga, mire quién llegó por aquí, hombre. Oiga, ayúdelo, ayúdelo, ayúdelo. ¡Ole! ¿Cómo te va, Tavo? ¿Qué? Bien, Jorge. Tavo. Oiga, ¿cómo te va? Tavo, este fin de semana celebramos el Día de Barranquilla. Es 7 de abril. ¿Ah? 7 de abril, Tavo, Día de Barranquilla. El domingo. Yo pensé que antes era que ha sido miércoles ceniza, ¿no? Hombre, 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 hombre. Ya voló el tiempo, sí. Sí, ya es 7 de abril. Ayúdelo, ¿qué motel le estaba metido? Oye, ya, 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 Tavo. Por favor. ¿Cómo celebras tú el Día de Barranquilla? A ver, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú el Día de Barranquilla? Hombre, ese es un día especial para meterse una fría. Ah, sí, puede ser, ¿no? Sí. A ver, yo le recomiendo a la gente, no jodas, de pronto, no tengo de tomar, me estás una fría en el hopo. Ey, 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 en el estadero. Ah, ya, 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 porque toma la vaina por otro lado, ¿no? Ya, 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 me lleve. Me dicen que tú eres cliente fijo allá, ¿no? No jodas, sí. Sí, sí, sí. Pero yo me voy de bordillo. Ah, ¿de bordillo? Yo nunca entro. Ah, ah. Nada dentro del hopo. De bordillo, bordillo. De bordillo del hopo. Nada dentro del hopo. Oye, y lo volvieron a abrir, lo volvieron a abrir. Ese hopo está abierto. Ese hopo no ha cerrado. No, no, no. Lo abre el calento. Ya, 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 ya. Aunque le iban a poner un treno cerrado. No, 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 no. Sellado. Es más la gente llorada. Sí, verdad. Tarda a sellar el hopo. Hombre. Los vecinos. Le cortaron los servicios a los... Le cortaron los servicios al hopo. A los clientes. ¡Mierda! Los clientes se quedaron sin el hopo. Oye, hay que decirle a los oyentes que estamos hablando de un estadero. Que tiene ese nombre. O sea, no vayan a malinterpretar las cosas. Joder, tú has tomado en el hopo. No, no, no. En ese estadero no. En ese estadero. O sea, en ese hopo no. ¿Verdad? Ah, bro. Ah, para hacer lanzamiento de alguna... Sí, sí, sí. De algún nuevo producto. Yo he visto a los marines aquí en mi zona atlántico. Yo los he visto. Merodeando el hopo. Ah, José Granado. No te puedo creer. Cuando le he vuelto al hopo. ¡Verdad! El otro día le he vuelto. Es que no tengo de parquear. No hay manera. Él tiene problemas con el parqueo, ¿ah? Sí, sí. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Sí. Entonces, Jaron sí. Jaron sí. Jaron. Se parquea bien. Ah, sí. Jaron, porque como tiene una bicicleta. Ah. Él cabe bien en el hopo. Ya, 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 ya. Él entra y deja la bicicleta afuera. Él va en bicicleta. Jaron, él entra al hopo y deja la bicicleta afuera. Ah, ya, ya. ¿Quién se va a llevar una bicicleta? Sí, sí. Jaron. Ahora se roban cualquier cosa. Ahora se robaron el carro de Castilla. Sí, mano. Y no aparecen. Oye, el ratero lichido. Oye, el comandante de la policía está al frente del operativo. Y nada que aparezca. Oye, el comandante de mierda, ¿qué es eficiencia, cuadro? Eche. Pobre Jorvaldo, marica. Jorvaldo. No jodas, Jorvaldo decía. Yo un día le dije a Jorvaldo. Jorvaldo. Jorvaldo, marica, ponle, ponle, ponle alarma al carro. Ah, y no se lo puso. Y me dijo, no, no, no. ¿Quién se lo va a robar yo? Hubiera ido donde el George no tendría el carro. Ah, ahí, allá, marica. Y me dijo, no, es que nadie se lo va a robar. Mira tú. Yo no, para que no se lo caguen los gamines, marica. Para que no se lo men los gamines. Ahí está el problema. Yo digo que fueron unos gamines los que se robaron el carro. Guarbotas. Tiene seguridad aquí en esta mierda. Bueno, ya. Oye, entonces, Jorge. La camiseta maluca esa de Colombia que sirve para ser lista, para comprarla. Ajá, ajá. Para la tienda. La lista de la tienda. La lista de la tienda, sí. Ah, con las gallitas. Uy, esa camisa hopua. Sí, no está bonita. Mira, ¿te gusta? Está descolorida. Está un poco así. Le falta el amarillo. La fortaleza. Es un amarillo vivo, o sea. Sí, sí, sí. Porque si el amarillo... Tiene un amarillo así. Esa está buena para recoger vómitos de perro. Ey, 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 ya, ya, ya. Ah, Jorge. Vea, Jorge. Ese... Lo que pasa es que... ¿Qué representa el amarillo en los colores del escudo de la bandera? Ajá. ¿Qué representa? A ver, qué representa. El amarillo. Sí. Las riquezas. El oro. El oro. El oro del dorado. El oro, el oro. Ese es oro golfi, ese amarillo. No vale el huevo, o sea. A ver, que se le ocurrió esa mierda. No tiene imaginación. Déjame darle, compadre Mañe. Compadre Mañe, ¿cómo le va, hombre? Ven que usted se ha ido, hombre. No joda. Hombre, jorecura, ¿qué más? Me he decepcionado, hombre. No joda. Triste con este judio de Barranquilla. No le ganó al salgar, hombre. No joda. Al salgar. O de ese equipo no le ganaba a nadie y le ganó al junior. No, hombre, no, qué horror. Hombre, qué tristeza. Yo no entiendo por qué se ha cambiado la filosofía de fútbol del junior. Antes era una tocata y ahora no quieren ni coger balón. Nada. Y el pobre técnico Suárez, no joda. José Suárez, ¿cómo que traga? Porque tiene esa barriga apretada, no joda. Como la de José Granado, el pobre hombre. Tiraba la botella en el agua, mentaba a madre. Cuando votaban esos goles, cuando esos muchachos, carajo, ¿qué es lo que les pasa? Después de jugar tan bonito, no joda. Y así todo el equipo está invicto. Así, ¿cómo está el campeonato colombiano? No joda que así como está jugando maluco el junior va invicto y en el primer lugar. Eso es algo positivo. Ya no. Ya no. Ya lo bajó millonario. Millonario, millonario será campeón. Oiga, oiga. Millonario que no joda a la gallina azul. Oiga, mi abuela, usted está hablando del junior. Demos un segundito ahí para... Es que está aquí en el estudio el profesor Comezaña. Oiga, pero es que yo le digo, jorecura, espere ese momento que no joda. Oiga, yo no sé, yo siento que corre más un marica en chancleta que estos muchachos. Están como quedados. Yo no sé, como que estuvieran cansados, no. Eso, yo los veo desanimados. Oígame, compadre Baño, ¿usted cómo vería el regreso de Comezaña? Hombre, yo no sé. La verdad que yo... Otra vez Comezaña. Yo creo que Suárez es bueno. Sí. Está, la vaina está enredada. Pero ya lo están promocionando. Ya lo están promocionando. Bueno, si ha de llegar, como yo no voy a sacar un peso que venga a Comezaña. Bueno, déjame saludar al profesor. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Jorge Cura. Oiga, qué gusto de tenerlo aquí en el estudio. Oiga, ya es un hecho que usted... Iba pasando de casualidad por acá. Dije, voy a llegar, voy a saludar a Jorge. Sí, sí. A ver, sí, usted de casualidad pasa todos los días por todas las emisoras de las olímpicas. Hombre, ya, ya, ya. Y va de una olímpica a otra metiéndose hasta llega ya por tan temprado. Ah, compadre, déjenlo quieto. Bueno, es casualidad. Sí, sí. Oiga, profe, ¿y hay posibilidad de que usted venga al junior otra vez en condición de técnico? No, yo en estos momentos me estoy descansando. Sí. ¡Para la burra! ¿Qué tal, cómo está? Yo estoy descansando. Pues... Pero descansando de qué, si... Estoy tranquilo, estoy... En Colón no pasó nada. Pues la salida mía de Colón... ¡Para la burra! ...obedeció a unos malos resultados producto de unos muchachos que tampoco corrían, que no jugaban. ¡Para la burra! Entonces yo estoy acá, yo estoy acá. ¡Busero! Si me llaman, va a solucionar, soluciono. Ya, oígame. ¡Para la burra! Pero no estoy detrás de nada. ¡Para la burra, busero! Oiga, ¿sabes una cosa? ¿Qué tal, cómo está? ¿Sabes una cosa? ¿Usted se acuerda del chiquitín ese que le hacía la vida imposible allá en Colón? Messi, gracias a Dios, se quedó por allá. No, le tengo una noticia. Bueno, y ese... Está aquí en Barranquilla. No puede ser. ¡No, hombre, sí! ¡Hombre, niño argentino, cómo te va! Buenos días, señor Cabello de Asna. ¿Qué está pasando? Está aquí, está aquí el niño, el niño de Colón. Me imagino que vos debes estar feliz con los últimos resultados del Junior. Mira, tú. Bueno, este... No es que estés feliz, porque es un equipo que llevo en el alma. En el corazón. En el corazón. Y si me necesitan, ahí estoy. ¿Te parece? Mira, razón, tenía un amigo que te vio por allá, por Barranquilla, rondando por allá, por la funeraria, buscando cajones. Oye, mira, 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 mira. ¿Qué niño tan hijo? Es que hoy es un niño inteligente, ¿eh? Ah, sí, sí. Un niño... Muy inteligente, aventajado. Aventajado. ¿Qué será la madre de él? Quiero hacer una salvedad, Julio. Y ahora bonito. Nosotros allá de Argentina no te queremos ni un día. Oye, mira tú. Oye, Julio, a ti no te gustaría volver a Colón. Así como has estado en el Junior nueve veces, ¿será que vuelves a Colón para una segunda versión? Bueno, si cambian los jugadores, la plantilla yo con mucho gusto. Porque ellos son los rosqueros, ellos son los que... ¿Ya es niño? ¿Tú allá en Colón aceptarías que el profesor vaya a una segunda versión? Bueno, la verdad, allá no lo queremos, no lo queremos, Jorge. Ese señor pasó por allá, eso fue un huracán, eso destrozó todo. Allá nosotros teníamos una forma de vida hermosa. Pero la historia de allá desde la provincia de Santa Fe se dividió en dos. Antes del cabello de Ana y después de él. Oye, qué niño tan... Oye, cómo te parece, ve. A propósito, ustedes aquí en Barranquilla son como que masoquistas. Oye, nueve veces a este tipo aquí y allá estuvo unos pocos días y no lo volvemos a querer, a ver más. Yo pregunto cuál fue la pata que puso este huevo. Oye, Julio, qué horror. Bueno, niño, muchas gracias por venir de Colón. Disculpame, disculpame, Jorjito, este atorrante debe estar frotándose las manos, feliz, esperando que este señor, el barrigón este, caiga como técnico para que vuelva este cabello de Ana. Cabello de Ana será su madre, hijo de la granja. Pero ya... ¡Hombre! Me respeten las canas del señor Comezaña, no jodas. Ese niño argentino. Oye, ese pelado que es la vaina, ese pelado lo tiene madre. Oye, cómo... Bravo, bravo. Estrevió, no jodas, los pelados. Yo espero que le abro un segmento aquí en el noticiero, ¿viste? Ve, yo estoy tan bien, ese pelado sea habilidoso, los pelados hasta ahora... Yo me voy, gracias, don Jorjito, por los pasajes. Mirate por los pasajes. Es que fuiste vos que lo trajiste. Con caiga. Bueno, compadre Maña, ahorita vuelvo con usted. Mire, llega la niña. Ay, muera, rara, rara. Chique, ¿cómo te parece el niño argentino ese? Ay, es tierno. Es tierno, ah. Es tierno. Pero es muy educado. Sí, claro, se expresa bien. Se expresa muy bien. Niño lindo, mira, pírale esas mejillas. Qué niño hermoso, Jorge. Sí, sí, sí. Jorge, ¿cuánto te costó el pasaje? No, tranquila, es un negocio que hicimos ahí, no te preocupes. Ay, nene. ¿Por qué tú quieres ir a Colón, a Argentina? Ay, sí, yo quiero ir por allá, Jorge. Ah, bueno, yo cuadro todo, no te preocupes. Ay, nene, gracias. Que te vayas. No me vas a acompañar. No, 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 no. ¿Te vas con mano chiquita? No me puedo sentar en tus piernas. ¿Te vas con mano chiquita? Ah, brother. Mano chiquita, a ver. Ah, brother. Ah, o te puedes ir también. Está invitando al Manon, brother. No invitas a tu hermanito lindo. Oye, Jorge, Jorge, Jorge. ¿Cómo te parece la niña, la niña, la niñeta? Ambuila, Ambuila. Ah, la del Lamborghini. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te parece? Esa era novia de Ralfi. A ver, Ralfi la tropezó. Novia de Ralfi. En el Lamborghini. Claro, claro, claro. Sí, señor. Hombre. Yo tropecé a la pelada y el Manon. El Manon tropezó a la mamá. Tú sabes que a él le gusta la vicaria. Así es la cosa. No, 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 no. Qué co... Esos Ambuila son de Buenaventura. Sí, no, son Cartageneros. Los Ambuila son de Buenaventura. No, hombre, no. No, señor. Los Ambuila. Pero tú cuando has visto. Tú te acuerdas del lateral izquierdo que estuvo en la Selección Colombia, Ambuila. Ajá. De por allá, de por allá. Pero estos son de Cartagena. No son de Cartagena. Qué pena. La niña esta, la que manejaba el Lamborghini. Oh, qué cura. Se fue cuando era muy pequeñita para allá. Oh, qué cura. Para el Pacífico. Deja de hablar mierda, 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 hombre, pura. Las peladitas más de Cartagena. Yo a armar un tubaño. Es de Cartagena, man. Si ganaba cinco millones de pesos mensuales el tipo y tenía Lamborghini, mano. Esas peladitas pagando puestas. No, después dijo que era youtuber. Esa vaina da tanta plata. Ya está bien. Que deja de hablar mierda. Pero yo leí en Zona Cero que no tenía canal de YouTube. Entonces, ¿cómo era la vaina? No, la embarró la peladita. La embarró el papá también. Ahí está, jo, qué cura. Cuando las vainas son mal hechas. Sí. Hay que tener claro esto, Jorge. Que el diablo vino a hurtar, a matar, a destruir. De manera que las vainas mal hechas es el mismo diablo que permite que salgan a la luz pública para avergonzar a los hombres. Es el diablo. Por eso él utilizó esa peladita que se gozó en Cholón, se gozó en New York, en Miami. Iba a un lado, iba a para el otro. La pobre pelada no sabía qué hacer con la plata del papá. Porque tampoco era la plata de él, era la plata de otro lado. Y ahí están los resultados. Usted tiene que ver lo que hace. El diablo es malo. El diablo es malo, sí, señora. El diablo es malo. Ojo, qué cura. Yo pregunto. Imaginemos lo que usted traque esto. Epa. Imaginemos. Cuidado una vaina. Imaginemos. Cuidado una vaina. Usted sí pagaría, Jorge cura, por el emblema y enrevisión de una niña de él. Además en dos picados, pijón doscientos. Súbele la botella de Opara y al Cholón. Aparte de eso, ¿cuánto va a cobrar esa niña? Sí. Por tres golpes. Por tres golpes. No, no, no. Bueno, oiga, llega Cocolio. Oye, oye, Curi. ¿Cómo te va, niño? Bien, bien, bien. Oye, Curi. ¿Cómo está Estefanía? Estefanía, bien. Estefanía. Estefanía, bien. Ya la ajusté. ¿Cómo? Ah, no, le hice la técnico mecánica. Ah, ah, ah. Ahí se tenía alguna falla. Sí, sí, sí. Bueno, ya. Déjame saludar al padre Alberto. ¿Dónde ya? Padre Alberto, su historia de hoy. Hágame el favor. Mi llave, yo te voy a hacer una recomendación. A ver. Que tengas mucho cuidado al momento de ser generoso. ¿Sí? Claro que sí. Explíqueme. Uno debe tener cuidado al momento de ser generoso. Debe pedirle a Dios que te dé discernimiento para ver si la persona que tú quieres ayudar realmente necesita esa ayuda. Realmente es Dios que te la ha puesto, tú sabes, en tu camino. Hay gente que se equivoca a veces. Sí. Hay gente que se equivoca a veces. Resulta que yo tengo un primo, regresando de la iglesia. Yo tengo un primo que me dice, oh, primo, hoy no fue mi día. Y se quita la gafa, los dos ojos hinchados. ¿Y eso? ¿Y qué te pasó? Por buena gente. Por buena gente. Yo sí, pero por buena gente a uno no le van a dar en la jeta. No le van a dar en la cara. No le van a hinchar los ojos como lo tienes tú. Yo lo que pasa es que en la homilía, al momento de levantarnos, tú sabes, el cura pidió que nos levantáramos. Una viaga que estaba delante de mí. Se levantó. Pero era bastante protuberante, tú sabes. Ah, sí. Sí. Y el vestido, que era suave, se le metió la raja de las nalgas, tú sabes. Ah, ¿y entonces? Y entonces yo, generosamente, le saqué el vestido del sitio. O sea, traté como de abrirlo y le saqué el vestido. Y llegó la vieja que estaba cancamana, se volteó con la mano cerrada, y me dio en el ojo derecho. ¡Mierda! ¡Mierda, qué barro! Eche, pero ¿y qué pasó en el ojo izquierdo? No, nada, que como yo vi que se enojó. Se lo metió. Se lo metió. Eso es como ocurre en una iglesia, hombre. Bueno, Octavo, cuéntame tu historia. ¡Jorge! Oye, Jorge. Sí, dime. Tú sabes que fui donde el médico, el médico Pedro Carrillo. Ah, sí, siempre va al mismo médico. Pero buena gente, pero... Y yo me dijo, Octavo, te soy sincero, tienes que bajarle al licor. Ah, ¿te dijo así? Ah, sí me dijo. No, pero me parece que es una recomendación saludable. O sea, ¿tú también estás de acuerdo que yo debo bajarle al licor? Sí, sí, debe bajarle al licor. Marica, pero eso no depende de mí, Jorge, porque si por mí fuera, pongo la de golpear a dos mil barras, marica. Oye, tú sabes que la mujer mía, la mujer mía, joder, brava. ¿Ah, qué pasó? No joder, la mujer mía plancha la ropa con la palma en la mano. No te puedo creer. Con tanta fortaleza. Ay, joder, marica. Joder, más que gato chiquito. Joder, gato chiquito. Oye, llegué a la casa, llegué a la casa con trago. Oye, cosa que es habitual. No lo han prohibido, Jorge. El día que prohíban el ron, un gusta y yo no tomo más. Claro, claro, claro. Entonces me dicen, ¿Justá borracho? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puede ser? ¿Por qué llegas hasta ahora? Y yo, porque se me acabó la plata y ya no me querían fiar, marica. No puede ser, Gustavo, tú seré irresponsable. Ajá. Todas las plantas te las gastas en ron. Ajá. Y mírame, mira estos zapatos. Pobre familia, hombre. Me dice Jorge, pero ella ya lloró una loca, marica. Mira estos zapatos. Por un lado le entra la luz. Y por el otro lado le entra el agua. Y yo, ¿qué quiere? Que le ponga directivita a mí, marica. Oye, Jorge, y de esta vaina, marica, que me subía al transmetro. Mira, yo me subía al transmetro, Jorge, y estaba el transmetro, estaba lleno. Ajá. El transmetro estaba lleno. Y yo, joder, una vieja, como así que un poquito más bajita que tú. Linda. Ah, bonita. Oh, joder. Te le arrimaste. Qué culo, mi hija linda. Ajá. Y yo, porque me acerqué, marica. Pero iba borracho. Iba todo. Sí, sí. Tú ibas a 3-15. Y yo, había cogido. Ajá. Pero sé lo que hago, marica. Ah, ya, ya, ya. Oye, yo cogí, me le fui recostando, me le fui recostando, me le fui recostando, así. Y yo, yo iba, permiso, pero esto. Permiso, señora. Permiso, doña. Permiso, por la idea. Y yo, un enanito, un enanito. Permiso, enanito. Y yo, de pequeñas cosas, yo iba, de Jessy. Permiso, peladito. Y me situé las partes atrás de la señora. Ah, sí. Y se quedó quietecita. ¿Cómo va a ser? Ahí, yo, ahí. Y yo, chuchí. Ajá. Y yo, ajá, ajá, ajá. Y cada vez que el bufrenaba me echaba para adelante. Ajá. Y yo, una vieja quietecita. ¿Verdad? Ajá, ajá. Y me dice, sí, con el pelo así, me lo echó en la cara. Y yo, opa. Y ahí, yo, me fui de confianza. Ah, sí. Ahí, hombre. Uno propone y la mujer dispone. Ya, 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 ya. Y yo le mandé la mano así y se la dejé caer en la 36B. Pero qué atrevió eres tú, mano. Joder, joder, pero si no dice nada, ¿por qué le gusta? Sí. Y le mandó la mano así y se la dejó casi en la 36B. 36B. Y le coge y me mira así de río y me dice, señor, se está pasando. Ah. Y yo, no, nada, todavía me quedan cuatro cuadras. Ajá, ajá, ajá. Pero me mandaron una foto de cómo está el árbol de Cañahuate, cómo está de bonito eso. Ugo, amarillito, eso. Lindo. Ese es el color que debe tener la camiseta de la Selección Colombia. Claro que sí, hombre. Oiga, pero qué lindo ese espectáculo florido. Hombre, sí. El Valle del Paro es muy bonito. Lindo, lindo. Un carajo. Carajo. Oiga, vea, resulta la historia que le traigo que una vengan por la cruz. Ajá. Estaban construyendo una carretera. Esta gente de Odebrecht. Ellos estaban construyendo una carretera allá en Campolacruz. Los señores estos de Odebrecht que tuvieron problemas. Y resulta que mi tío Goyo, entre otras cosas, le mandó saludos y dijo que estos días le va a mandar Goyo Mazunca con queso y suero a usted, mi tío Goyo. Ah, sí, sí, porque John Romero no trae nada. ¿Qué va a traer John? El día que lo traiga ya viene ese suero dañado. Ahora dice que no hay luz en Montería. Esa es la excusa que sacó. ¿Y es que en Cincelejo no vende? Bueno, para que vea usted, pues. Ahí en Carmen de Bolívar también vende. Entonces estaban haciendo la carretera ahí de Odebrecht. Ajá. Los de Odebrecht estaban haciendo la carretera. Ajá, Odebrecht. Ahí en Campolacruz. Y resulta que mi tío Goyo, que él no estudió. Sí. Porque él no estudió, pero hombre inteligente. Sí. Mamá, dos de gallo y jodos. Él se recortaba a un palo ese, ahí en el taburete. Y desde ahí observaba cómo hacían la carretera. Ajá. Desde temprano. Porque él se cepilla y ya queda libre. Ajá. Él se cepilla los dientes y ya queda libre. Ese era el único oficio del día. Ya, listo. Entonces. Mucha gente tiene ese mismo oficio. Ay, carajo. Se lava los dientes y ya quedan. Y quedan libres. Y quedan más nada que hacer. Y quedan disponibles para... Y comienzan a molestar por el... ¿Usted sabe por dónde? Sí, señor. Bueno. Bueno, y él cogía y se llevaba su termo de tinto. Su termo de tinto y su paquete de piel roja. Ahí para fumarse su piel roja. Ahí debajo. Para ver la obra. Hasta que cualquier día el ingeniero de la obra se le acercó. Hola, jefe. Ah, copa. Mucho gusto. Yo soy Jen Smith Santo Domingo. O sea, joda. Smith Santo Domingo. Hay gente que tiene, no joda la plata. Tiene la plata hasta en el apellido. A usted le dan ese nombre una vez. Yo, carajo. Tiene problemas para desayudar este hombre. Sí, sí, sí. Eso es como cuando a usted le dicen. Mucho gusto. Luis Felipe Renowiski. Ah, carajo. No joda traer la plata en el apellido. Se parece. Renowiski. Renowiski. No cualquier... Renowiski. Renowiski. Y entonces, cura, ya tiene plata. Hombre, ey, ey, ey. Ey. Oiga, entonces, mucho gusto. Jane Smith Santo Domingo. Ajá. El ingeniero que hizo los estudios. El encargado de la obra y de toda la maquinaria. Yo soy el encargado de esto, de la carretera. Sí. O sea, y ahí llegó el tío mío. Ah, mucho gusto. Yo soy Marco Berija. Después, después, después del desayuno estoy libre. Entonces vine a ver cómo hace la carretera. Y así me he dado cuenta. Ajá. Así me he dado cuenta que usted ha estado como muy pendiente de cómo... Una veeduría. Sí, pareciera una veeduría. Sí. Está muy pendiente como de la carretera. ¿Usted vive aquí en el pueblo? Y yo, sí, sí, claro. Yo vivo aquí en el pueblo. Y tiene alguna ocupación. Y yo, esta... Ajá. Ah, sí, ustedes, sí, sí, claro. Nosotros hacemos el estudio diferente a cómo lo hacen ustedes. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Bueno, nosotros buscamos un burro viejo. Ajá. Nosotros buscamos un burro viejo. Ah, artesanal. Claro. Y él, el burro escoge el camino más corto. Ah, sí. Y por ahí pasamos la carretera. Ya. Ajá. Bueno, y si no hay burro... Ah, bueno, entonces buscamos un ingeniero. Bueno, chiqui, dime, niña. Ay, fuera de oro. Cuéntame, cuéntame. Oye, menene. Hay gente que vive obsesionada con el celular. Hombre, sí. Ay, sí, marica. Eso es desesperante. Sí, es terrible. Sobre todo, tú estás en un restaurante y ves lo del... Hay cuatro en una mesa y los cuatro viendo el celular. Es más, hasta chatean. Sí, claro. Entre ellos. Ay, me parece una grosería. No, qué horror. Ahí mismo se dice, ay, mira, mira la comida que están sirviendo ya. Al de allá. Ajá. Entre ellos mismos ahí chateando. Qué horror. No me parece. Es horrible. Mi mamá antes me criticaba. Verdad. Joder, tú no quieres dejar ese celular. Que no sé qué. Que pito y flauta. Que mira, que ese celular. Que te vas a caer un día en un pozo porque tú lo dejas el celular. Y yo, mamá, yo tampoco. Yo no estoy enferma con eso, mamá. Yo no estoy enferma con eso. Resulta que ella me regañaba. Sí. Y de pronto cualquier día. No jodas, hay que ver. Juan Carlos Vergara Pichón. ¿Cómo eres? No has sido capaz de instalarme el Instagram en el teléfono. Ella reclamando. Sí. El Instagram y el WhatsApp en el teléfono. Marica, mami, si tu teléfono es fijo. ¿Cómo carajo te lo voy a hacer? Che. Es horrible. Óyeme. Mi mamá es tremenda. Entonces, no, que yo quiero tener mi celular. Entonces, ¿qué? Le regalé el celular a mi amor. Ya. Se lo regalé, mi amor. Y ha sido lo peor. Duerme con el celular debajo de la almohada, Jorge Cura. Se mete con el celular en el baño. Y yo, mamá, un día de esto, marica, te vas a equivocar. ¿Cómo así? Claro, te vas a contestar la llamada con el papel higiénico y te vas a limpiar con el celular. Y por estar manoseando el celular, jodiendo y chismoseando y criticando a la Valdiria y a la mujer de Mr. Black, Jorge le echó magia a la lavadora. ¿Cómo? Claro, le echó magia a la lavadora. ¡Oh, mija tú! Y un soflán al mondón. No, hombre, no, hombre, no, qué horror, hombre. Ya. Bueno, aquí llega don Eugenio, hombre. Bien, 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 Jorge Cura. Hola, Jorge, feliz día. Sí, Eugenio, Eugenio. Jorge, la historia que te traigo es de Huevato. Hombre, a mí me encanta Huevato, es un tipo muy noble, man. Sí, sí, sí. Huevato se obsesionó con la cacería. Ah, se volvió cazador. Se obsesionó con la cacería. Y tiene escopeta y armas y cosas de esas. Sí, 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 Jorge. Se obsesionó con la cacería, Huevato. Ah, o sea, ahí deja, se va a cazar y deja la presa suelta. Deja de buena suelta, hombre. Tiene escopeta, cualquier día se va a una tienda a comprar los atuendos para la casa. Sí. Y un perro, a ver, le vendieron un perro, quería llevar el perro. Ah, compró un perro. El perro que te guía. Un pastor alemán. El perro que te lleva, el perro que te lleva a la presa, te indica dónde estás. Claro, claro. Los perros son muy especiales, adiestrados precisamente para eso. Este perro es un labrador catalán. Ah, un labrador catalán. Un labrador catalán. Es lo mejor, es lo mejor. Y habla el perro. ¿Cómo? ¿Cómo? El perro habla, habla, habla. El perro habla. Sí. Bien adiestrado, el perro habla. Resulta que ya se va para el monte. Jorge, y el perro, que era buen cazador, ni un lobo pollero, había cogido el perro. No puede ser. Mierda, mierda, mierda. ¿Calló el perro? Desesperado, huevando. Ay, ¿qué es lo que pasa, perro? Ajá. Joda, me dijeron que era lo mejor. De pronto llega el perro y yo, cállate, hombre. Flanco derecho, liebre, corriendo a 20 kilómetros por hora. Ah, carajo, el perro. ¡Apuste! Tres, dos, uno, fuego. ¡Pum! Cayó la liebre. Mierda. El perro huela. Se comenzó a enterar, a entender, huevando con el perro. Total, total, total. Ok. ¡Pum! Cayó la liebre, el perro fue, recogió, se la trajo. Pero como a los cinco minutos, ¡Jabalí! Mierda. ¡Jabalí, macho! Corre a 200 kilómetros. Eso es un bravo, unos cerditos ahí. Corre, corre. Flanco derecho, mira, gira, escopeta, baja a la izquierda. ¡Tres, dos, uno, fuego! ¡Pum! Cae el jabalí. ¡Mierda! Oda tenía como 180 kilogramos. ¿Qué puntería la de huevando? Cae, arrastrándolo, lo trajo el perro. Ah, sí. Vea, para no alargarte el cuento, ella llevaba cinco animales. ¿Verdad? Sí, de pronto, sigue así, de pronto, huevando detecta un movimiento. Ah, huevando. En el monte, sí, detecta un movimiento en el monte, en los arbustos. Sí. Y dispara. ¡Pum! ¡Oh! Y le dice al perro, ¿por qué no me mancaste el objetivo? Y el perro se lo queda mirando así. El perro llega hasta los arbustos. Y regresa y le dice, huevando, ¿qué pasa? Y yo, va. ¡Juan Esteban! Era Juan Esteban, 40 años. Deja una viuda, dos hijos. Y se estaba comiendo la muestra. ¡Juan Esteban! ¡Ay, hombre, se huevando, me bueno! ¡Cocolio! ¡Ore, ore, curi! ¡Ore, curi! Cuéntamelo todo. Oye, 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 esos médicos de la EPS. Ah, sí, ¿qué te pasó con él? Bueno, son unos tesos. ¿Verdad? Oye, esos manes son bravos, marica. Oye, qué cosa tan tesa. Hola. Oye, me tiene que recomendarles el propio bienestar. Ah. Oye, sí, sí. Oye, llevamos a mi abuelo Meloyo. Llevamos a mi abuelo Meloyo. Ya. ¿Al médico? Sí, sí, sí. Doctor, mi abuelo Meloyo, todas las noches se hace popó en la cama. Ay, pobrecita. Ya no jodas, cuéntelo en el baño, cariño. Oye, tú sabes que mi hermano Levi. ¿Cómo? Levi. Nunca te he hablado mi hermana. ¿Cómo se llama? Levi, Levi. ¿Levi? Sí, que traduce el que une a los suyos. Ah, ya. Sí, Levi, Levi. ¿Es un nombre bíblico? No, Levi, Levi, claro. Ah, sí. Levi Portuano. Este no es Lucho. Este no es Lucho. Lucho soy yo. Este es Levi. Levi Portuano. Sí, sí. Estaba rebotado mi hermano. Estaba rebotado mi hermano menor. Ajá. Estaba rebotado. Le dijo un beleito, un beleito a los vecinos. ¿Qué te pasa? No jodas. Sí, así. Estaba rebotado, rebotado. ¿Qué te pasa? No jodas. Sí, ya, ya. Sí, ya. Mi hermano regañó. Levi. Levi Portuano. Si no vuelves a decir esa grosería, te doy cinco mil pesos. Ah. Al rato regresa. Mamá. Mami. ¿Qué pasa? Mamá, yo me hice una grosería que vale cincuenta mil. ¿Cómo? Oye, 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 tú, tú cómo haces, tú cómo haces cuando vas, ahora en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Por qué no, por qué no pudiste ir a la China? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, no, porque hubo una pelea entre los chinos y los gringos, entonces ahí no había nada que hacer. ¿Y qué ver los colombianos de esa mierda? No, porque nosotros íbamos para la China y como no hubo eventos, para atrás todo el mundo. Para atrás todo el mundo. ¿Te quedaste en mi alma? No, después me fui para allá. ¿Después te podías dar? Me fui a ver a Roger. ¿Cómo? ¿A quién? A Roger. Roy Federer. Puro tenis. Sí, señor. O sea, ese es Roger O'Key. Roger O'Key. Roger O'Key. Sí. Puro tenis. Sí. Oye, tú, ¿cómo haces cuando vas así a Estados Unidos con el inglés? Ajá. Te va bien, te va mal. Bueno, ahí uno me chapucea. A mí me va mal con el inglés. ¿Te va mal con el inglés? No, no. ¿Por qué? Porque el inglés me confunde. A ver, ¿y por qué te confunde? A ver, Marita, por ejemplo. Si car, si car es carro. Sí. Y men es hombre. Ajá. Entonces tía Carmen es un transformer. Oye, si le he visto una cara de catapila a ella. Oye, oye, tú sabes que yo tengo un primo, oye, yo tengo un primo que está en sequía. Ajá. No levanta. No levanta nada. ¿Y entonces? Oye, es que es más feo, no joda, que morbosea a la abuela. Ay, yo no me imagino grabando a mi abuela bañándose. Ay, yo no me la imagino. Yo no me la imagino. Claro que uno grabando a la cucha. Oye, esa estética pegándole en la cadera. No, hombre, no. Hombre, ya. Yo no me la imagino. Hombre, ¿cómo así? O sea, le es más feo que morbosea a la abuela. No sabes qué. Uno bailando con la abuela y después todo. Oh, oye, abuela. Así rico, abuela. Oye, no, no, no. Aunque te pongan el cipote picó. No importa. No importa. Así pongan el cipote picó. El cipote picó. Sí, sí, sí. El santo. El santo. El santo. Uno bailando así, pegado un bafle, el santo. ¡Huela, rica, abuela! Abuela, mami, te estoy sintiendo el huesito de la sabrosura. Abuela, el huesito de la sabrosura, te lo estoy sintiendo. Dice, abuela, sé el monedero. Más feo que morbosea a la abuela. Más feo que un calambre en las bolas a las 3 de la mañana. Oye, ¿cómo será? Oye, ¿cómo será de feo? ¡Feo, feo! Feo, feo. Que fue para siglo XXI. Ah, para siglo XXI. Fue y contrató una... Una muchacha. Una... Una niña. Una merestriz. Una niña. Una ejecutiva del sexo. Es para no decir qué coña. Una ejecutiva del sexo. Bonito, bonito. Ejecutiva del sexo. Una ejecutiva del sexo. Un polvito y tal. Un yodo, un yodo. Así en el oscuro. Un yodo. Y ella, 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 ella. Ahora es 60. Ah, 60. Le digo, tengo 50. Y yo, para acá, que la vayas está, maluca. Y yo, no jodas, por fin. Cuando la muchacha lo metió en la habitación. Sí. Y prendió la luz. Y yo, ay, la pelaza culo de susto, marica. Es maluca. No, o sea, marica. Es él, 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 él. La muchacha cuando lo vio a él. Ah, la luz. Ay. No, o sea, marica. Yo te devuelvo la plata. Es más, te voy a dar 20.000 y asustamos a una compañera. Es más, yo le digo, yo le digo, yo le digo, si tuvo que salir, le digo, apenado. Y yo, ve acá, marica, tú como te soportas. Paco, coño, yo estoy preocupado. Ajá. Yo tengo tanto tiempo sin hacer el amor. Ajá. Que ya a varios de mis espermatozoias le salieron el primer diente. Ajá.